Oye, este es La Natural, la que le da el toque puro entretenimiento, música, con los verdaderos tígueres que la aplican, no solamente en Santo Domingo, sino que, oye, en Los Campos te han vuelto loco con Joey y con música en la casa, otro episodio más de La Natural, el podcast, díganmelo chicos. En La Natural. ¡Un aplauso para ellos! No, qué loqué con ustedes. Háblenme de ustedes. Realmente veo mucha música detrás de cámara, veo a los chicos de Eduardo Dreyer, veo a Juanca Paulino, trabajando también en la dirección de cada uno de sus videos y fotografía. ¿Qué es lo que viene con ellos? Eh, bueno, yo lo di a los otros días, lo estaba hablando en un story y lo he hecho 250 mil veces, o sea, Juanca y Eduardo son mi familia, esos son mis hermanos. Y así como tú dijiste, ellos están detrás de todo lo que está pasando conmigo. Y alguna cosa de Paul también. En este caso, el hermano de ellos y de Louis Jones. Louis Jones. Louis Jones, yo he escuchado ese nombre, Louis Jones. Louis Jones es la para a nivel de dirección de arte. Dirección de arte. Durísimo. Pero ya tuviste que ver el sátil, porque él y Natalia dirigieron este video. Completo, la pared. Sí. Hablando de la pared, ya está el pre-safe ahí, que la gente le puede dar seguimiento a todo eso. 100%. ¿Cuál es la cámara mía esa? Esa es la cámara mía. La cual, señores, vayan pre-safe y después de que salga. ¿Para cuándo que va a salir este videíto? Este videíto va a estar disponible en varias semanas. No te puedo decir que va a salir y que de una vez, pero cuando la gente lo vea, gracias a Dios, cuando la gente lo vea. No, ya el video va a estar, ya tú sabes, rodando por allá. Con cabello morado. Bueno, pues entonces vamos a cambiar el script. Entonces, señor, ya el tema ha salido, entonces como el tema ha salido, yo necesito que tú vayas y le des share a tu mamá, a tu tía, a tu sobrina, si tú tienes sobrina. Que lo envíes por los grupos, por todos los lados. Y se acabó. Eso no te cuesta nada. Gracias. Durísimo. Le están llegando a los chicos. No solamente en la música, sino que también detrás de la música veo algo entre ellos. Veo que hay uno que es modelo, hay otro que le da seguimiento a unos motores, una vuelta. Que lo que es música solamente o también son marcas o caras de algunas marcas. ¿Habla usted, mi patrón? Bueno, bueno, ¿qué te digo? Yo era antes que me meneaba en esos medios. Yo estoy ahora mismo totalmente en la música. No estoy con ninguna marca realmente. Pero se está trabajando. Ese señor sí. Ese señor está becao. Yo puedo decir lo mismo. Ese señor está becao. No, becao, no. Espérate, güey. Yo puedo decir lo mismo que él. Y si yo en algún momento tú me ves dándole bomba a una marca que trabajo con ellos. Porque es algo que yo, como quiera, lo iba a hacer. O sea, yo no voy a cambiar mi estilo de vida para complacer una marca. ¿Tú entiendes? O sea, si tú ves que yo estoy usando algo. O volviste, digo, dándole un bomba a una marca. Porque es algo que yo uso. Y sí, tal vez tenga algún tipo de alianza con una de ellas. Es algo tuyo. Sí, yo soy así como quiera. Como originario en la casa. No, no tú ves esos, son mi hermano. Mierda, qué pasa. El santo, el santo, el santo. El santo, el santo, el santo. Ese es Julio de Ollos en la madre. Van a decirte, tipo, no es a la peca. Pero tranquilo. Pero tranquilo. Te está llegando, los tigres están fluyendo. Y yo no le dan entrevistas a todo el mundo. Y ahora tú estás viendo cómo la vuelve. Yo quiero escuchar un verso de esa canción titulada La Pared. Déjale su bolsito. Estoy loco por tenerla a usted. Quemando ese jean contra la pared. Tengo que esperar el otro finde pa' ver. Si la dejan salir otra vez. Ay, 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 ay. Sí, guau. Son ellos y tu beso. Poco lo que... No, no, Miguel. ¿Cómo que dice mi verso? La tiene ahí. Dame, dame. ¿Cómo que dice mi verso? Yo sé lo que quiere usted. Ah. Que yo me la lleve pa' la pared. Y yo quiero perrearte. Los dos nos vamos aparte. Como me acalifame y me gustaría grabarte. Oh, oh. Está jugando con fuego. Yo estoy borracho y pa' colmo y soltero. No suba la emergencia. Que ando sin freno. Y después de las doce tú y yo empezamos lo bueno. Ay, sí. Ay, ay, ay. Monté uno código medio under. Tú dijiste que estás soltero en esa canción. ¿Cómo así? Eh. Estás tranquilo. Estás tranquilo. Realmente esto es música. Esta es la naturaleza que le da el toque. Este contenido va a estar disponible en audio, en YouTube, en todos lados. Yo lo que quiero, aparte, vamos a hacer un jueguito. No solamente vamos a hablar de este proyecto. La pared, producción también de Ok Flow. Sí. De la cercanía que tienen con Ok Flow. No solamente esto. Yo quiero hablar también de tus inicios post y un poco de tu música. Vamos a tirar de una vez. Mégela. Un resumencito ahí de cada uno. Sí, oye. Esto es en vivo, ¿no? Me quedé chico aquí ahí. Está bien, está bien. ¿Jungla o no de Jungla? Bueno, Jungla. Tú y yo lo hablamos una vez. Jungla, ya tú sabes. Jungla es un disco del 2016 que básicamente ese, como algunos otros más, fueron parte de una recopilación para yo hacer mi primer proyecto. O sea, se llama versátil porque hay varios sonidos diferentes, o sea, que representan varias, como decir, caras que yo tenga. Porque uno no es... O sea, nadie tiene una sola dimensión. Eso es un lado mío. Real. ¿Cómo te digo? Eso es un yo 2016. Pero todavía... ¿Queda algo de ese show de 2016? Yo lo canto feliz. O sea, si me ponen a cantar en vivo y cuando lo he cantado, lo canto feliz. ¿Te entiendes? Todavía siendo que es parte de mí. ¿Qué año te grabaste ese disco? 2016. 2016. ¿De oración por qué Jungla? Eso es un cuento más largo. No, pero que estamos aquí para hablar. Eso yo te lo voy a contar después porque le voy a quitar todo el tiempo al podcast. Sí. No, no, está quitando el tiempo. Le está añadiendo el tiempo. Le está añadiendo el tiempo. Y mira. Chácata, chácata. Vayan anotando sus nombres. Te lo estoy diciendo. Ellos quieren escuchar que ustedes les digan. ¡Ay, sí, guas, son ellos! A mí me sacan. No, para cual me la cura todito. No, está bien. Uno, dos y tres. ¡Ay, sí, guas, son ellos! Y el show video un toque ya tú sabes. ¡Ay! No, porque tú le tiras el highlight atrás. Durísimo. Realmente hay muchas personas específicas que hicieron preguntas. Yo les dije a varias personas que iban a estar hoy que lo teníamos ustedes. Tiraron varias preguntas un poco picantes. Y una que tuve que mocharla detrás de cámara. ¡Ay, ay, ay, ay! Porque no se hacen. Pero con todo esto... Ustedes nunca han pasado como una historia, alguna anécdota. Enfocada en Tinder y mujeres que no son la persona que ustedes creen en Tinder. O sea, está la foto del perfil. Y cuando ustedes ven a esa persona, no es esa persona. Honestamente, dije Tinder, ¿no? No. Yo tengo un cuentecito. ¿Tú tienes uno? Sí, pero no en Tinder. Yo realmente me creé Tinder hace mucho tiempo. Y veo como que no hay nada interesante ahí, ¿entiendes? No, pero nada, nada, nada. O sea, créeme que nada. Pero está bien. Oye, te te cuentecito. Yo tenía que tener por lo menos... Yo tenía un Honda Civic en ese entonces. Ya tú sabes. Bueno, resulta ser que... La está aplicando. Resulta ser que yo conozco una jevita. No me acuerdo cómo diablo la conocí. Pero resulta ser que... Como eso yo hablaba con ella, tú sabes. Uno no me ha dado fotos como de la carita, qué sé yo qué. Eso eran los tiempos de estilo Blue Mall. Mucho ángulo. Exactamente. Mucho juego de luces. Al final, ya tú sabes, desde dos semanas ahí dando muela que busque a... Que la voy a pasar a buscar. Y la voy a buscar de aquí a Blue Mall. Diablo, lo que tú no se me olvidas nunca en mi vida real. Yo llegué a Blue Mall, me paré al frente. Y yo le digo a la jevita, yo estoy aquí. Cuando la jevita está saliendo, que me ha llegado esta vaina. No, no digas. Que me ha llegado... Porque yo quise le decir otra palabra, pero no lo puedo decir. Tú me entiendes. Pero me ha llegado este Pokémon. Y es la ella de la mía. Que mira, es real, real. Tuvo mal de mi parte, pero mira. Yo hice... Hablamos nunca, hablamos nunca, hablamos nunca. Hablamos nunca, hablamos nunca. Primera, segunda, tercera. Primera, segunda, tercera. Hablamos nunca, hablamos nunca. A ti nunca te ha pasado una cinta y te ha tocado Pokémon. En su vida ha corrido y dragueo ese día, ya tú sabes. Bajó las chuchibas. No, 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 real. Mira, me salió... Me salió Pokémon, Pokémon. Realmente a los Pokémones yo no le digo next. A los Pokémones, tráiganlo para acá. Los tiempos han cambiado. Hay momentos donde los Pokémones pasan a ser leyendas de Zelda. Ahí sigo. Son ellos. A ti nunca te pasó ninguna con Pokémon. No, tú sabes que yo he bajado Tinder pero tanto de viaje. En Alemania, en Londres. Pero como que yo soy flojo ahí, no sé. Como que yo no tengo ese sazón. ¿Cómo así? No, real. Yo no gusté allá. No gusté. Bueno, no gusté. No gusté por Tinder. No gusté por Tinder. También. Tú gustaste Face to Face, claro. No, Face to Face sí. Pero es que esa es la vaina. Que no todo el mundo tiene ese juego Face to Face. En todo en la vida. Eso es como personas que tú y yo conocemos. Que frontean por celulares. Y dice el comentario, procura. Pero cuando se topan de ahí, hay hombres y mujeres, ya tú sabes. Real. Gaticos y gaticas. Tragan secos. Realmente hablando de Europa, ya que dijo que tú viste en diferentes países. Si tú tuvieras que elegir la nacionalidad favorita a nivel de Chori. ¿Cuál fue la jevita que más te gustó? La inglesa, la alemana. Alemana. ¿Y por qué la alemana? ¿El grajito? ¿O qué te gustó más? Ay, 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 ay. Bueno, espérate, coño. Es que tú me pusiste a pensar en Europa. Yo de todos lados. De todos lados. De todos lados. No, colombiana. Colombiana. No, no, no. Latina no, latina no. Tiene que ser europea. Ah, no. De allá. Británica y alemana. Y alemana. ¿Por qué? O sea, hubo un sazón de una que era más potente. No, yo no sé. Yo creo que eso es genética. Que al morenito le gustan así, blancas, rubias. Blancas. Eso viene de allá atrás. Ya, antes dijo que no a la trigueña. Es el complejo del esclavo. De Guanaganacani. El complejo del daño. La ve blanquita, rubita. Y ya tú sabes, en teque. En teque, teque. No, le está llegando. Al final no le gustan, tú sabes, trigueña. No, no, no. Espérate, tú me pusiste. No, usted no limitó, limitó. Tú me limitaste. Sí, eso es lo que he dicho. Y después me limitaste, éramos a Europa. También. Colombiana sí. Bueno, no, colombiana. Colombiana, colombiana. Sí, sí. ¿Y por qué tú, Dinah? A ver, que quiera añadirle algo. No, porque me han contado, me han contado. Ya. No, pero bien. Tira. Ay, sí. A ver, que faltan. Y una cosita detrás de cámara que los tigres Juan Alfonso, también John Lino, estuvieron diciendo en esos días, Chovy, con este cambio de look que está teniendo actualmente, fácilmente puede sorprender a una gran gama de seguidores. Muchos no sabían que tú ibas a venir con este cambio. Y lo ven bueno por un lado, y hay un grupo de haters que dicen que no te queda. Claro, pero eso siempre va a ser así, manito. Siempre va a ser así. Mira, yo no soy papeleta de dos mil, vamos a comenzar por ahí. No le tengo que gustar a nadie, ni me interesa gustarle a todo el mundo. Si le gusta a todo el mundo es porque estoy intentando complacerlo, y ese no es el caso, ni lo va a ser. O sea que, nada, yo siempre lo quería hacer ese cambio. Yo quería ponérmelo morado desde hace un ratito. No, pero es el flow. Es el flow. A él le gusta más así como que iré grabado, pero a mí me gusta más morado en la pared. Sí, sí, sí. A mí me gusta más morado, en verdad, que así. Y se puede, por ejemplo, salió en el video la pared morado, ahora tú rubio. No importa. Tú sabes que yo no sé tanto de eso, honestamente. Yo tengo un tigre que es duro en eso y mete mano. Bueno, Calypso. Calypso. Me lo presentó el flow, por cierto, para que después no quieran decir que el show y quiso decir que era el hombre del show. No, Calypso es de Bribar y Calypso es real hasta la muerte. Ayer yo me lo encontré a Calypso con Hus Flaco, que él es el mismo coro de Flaquito. Durísimo el flaco también. Durísimo, durísimo. Bueno, mañana voy yo para casa de Flaco, ¿verdad, Jim? ¿Qué? Ey, que heavy se siente que el género está cada vez más unido. Porque un ejemplo, Hus Flaco, tengo como ocho meses escuchándolo. Y es uno de los pocos artistas que está representando el trap. Porque usualmente los de ustedes es más reggaetón, bikini baggy. Y unos colores tuyos un poco más filosóficos. Porque los tuyos son más filosóficos. O sea, tú te vas en esa. Pero ahora ver una unión de dos, vamos a decir, dos géneros diferentes, pero que se unen, me hace sentir ya tú sabes. Estoy en granos aos. No, no, no. En verdad hay muchos tigres, en verdad, que están metiendo manos. Que todavía, como quien dice, o no le han dado el break, o no han acabado de flotar, pero que están duros. ¿Cómo cuáles? ¿Tú puedes mencionar unos cuantos? Hay una amiga del Flaco que se llama Red, que es dura y sí, 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 sí. Esa es hermana de Tokicha. Esa es la palabra que tú me dijiste. Pero dura. Esa es hermana de Tokicha, ¿eh? Bueno, con Cali. Estábamos llegando a casa de Flaco. Y ellos dos iban allá atrás. Yo nunca la había conocido a ella. Ella se montó en el carro. Y dice Cali, no, mira, te quiero enseñar un tema de ella. Ella venía súper chay, tímida. Pocas palabras. Yo le digo, no, dale, dale. Tú sabes, yo siempre quiero escuchar a ver qué es lo que está. Ponen el disco. Y yo iba con una persona delante. Y yo nada más la miro. Y digo, como la miro, como tú estás oyendo esa vaina. Que estás saliendo de la boca de esa tijera, manita. O sea, eso está duro, 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 duro. De verdad, yo dije, no, pero tú no puedes estar pasando. Como con 17 años que tengo. No, es que te lo salen así los kides, abajo de una cabeta, así, callado, sin mucho bulto. No, no, escucha ahí, para que tú veas lo que viene. Tú ves, eso que tú dijiste que te engranojaste, eso me pasó a mí en ese momento. Yo dije, miérquina, qué duro que hay gente dura. Que todavía, como quien dice su proyecto, no ha salido a la luz. Eso te da como esperanza. Como que por ahí viene el problema. Le están llegando, le están llegando. Tú también tienes unos cuantos artistas detrás de cámara. Que no lo mencionas y que de por sí, vamos a decir, que están creciendo en conjunto. Veo que bendito Milo colaboró contigo en esa canción titulada Bikini Baggy. Bikini Baggy. Y que estamos aquí, le corremos. Te voy a decir algo. Hay unos cuantos bikini que están. Pero está dura la canción. Bendito Milo. Él se frenó él mismo y dijo, estamos yo. No, porque el respeto. Sí, sí, no. El Milo es mío, el Milo es mío desde antes. Y no, resulta ser que habíamos hablado. Que íbamos a hacer un temita. No habíamos cuadrado fecha. Y resulta ser que yo le enseño ese tema. Que ya yo lo había trabajado con un amigo. Que trabaja conjunto. Que se llama Pedro. Pedro Pérez. Y el pana es una máquina. Entonces, no. Teníamos ese temita guardado. Se lo enseño yo a Milo. Y Milo me dice, oye, vamos a grabar eso ahora. Y él que me había dicho, oye, vamos a hacer un temita más para adelante. Desde que escucho eso, me dijo, vamos a darle ahora. Fue, muchachos, en menos de una semana. Montamos el tema. De una vez bregamos para lo del video. Y el tema estaba arriba en menos de un mes. Y en plataforma digital está corriendo heavy. Corriendo, sí. Le ha ido bien, le ha ido bien. Ahora mismo tiene que tener su casi 50K o algo así. Duro. 50K. Son 50K. La que es, hey, me siento como en casa. Gracias a las personas, a los que saben de este contenido, Pineapple Studio, un espacio de acondicionamiento, espacio de renta de fotos, de videos, o de podcast, de lo que tú quieras. Tú vienes aquí. Y lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Un aplauso para los chicos que están aquí. Sí, igual. Oye, hay un tema también. Hay muchos temas detrás de cámara. Y hay que mencionarlo cada uno. Porque hace la vuelta, manzana, melón y piña. Queda cherry. Pogo en la casa. Chobi en la casa. Aro y pedal. Eres marca de aro y pedal. Yo soy fanático de tu contenido por aro y pedal. Oye, ¿verdad? Fanático de mi contenido por aro y pedal. Mira, he llegado lejos. No, yo estoy montando bicicleta. Y lo que sea que tú me veas, que tenga que ver con bicicleta, va a venir de aro y pedal. Siempre. Eso yo te lo aseguro. Siempre. Durísimo. Son familia. Aro y pedal. Aro y pedal. No, porque hay que anunciar. Aro y pedal. No me sé el slogan, pero meten mano y son lo verdadero. Lo verdadero. Hay un tema que ellos tienen que ponerlo, pero no yo, son ellos que tienen que ponerlo. Vamos a hablar de un tema que ustedes quieran hablar ahora mismo, porque esta es la naturaleza. Yo pensé que tú te ibas a ir un ching ching más en esa de lo que tú mencionaste, de lo ardida que están. No, pero que eso va. Ese es como el toquisito final que lo tenemos detrás de cámara y hay que mencionar a varias gentes específicas, porque OK Flow nos va a pasar por alto y varias cositas, pero es un tema que no sea de música que ustedes quieran poner ahora mismo. Tira tú, tira tú. Sáquete ahora. Vamos a hablar un termita caliente. Un termita caliente. Vamos a poner. Yo voy a tirar la primera pregunta. Voy a tirar la primera pregunta. Maestro, dígame cómo era el esquema suyo, el esquema suyo antes de... Cuando usted saliera a la calle, cuando usted andaba en buque, ¿cómo era la vuelta? ¿Cómo era la vuelta con esos esquemas? Que mierda, me gustan esas choricas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hable claro. Cuando tú andabas ruling. Ah, pero tú dijiste una clave. Y tú dijiste cuando tú andabas ruling. Bueno, porque yo sé que tú estás... Antes ya tú no andabas. No, yo estoy claro. Tú estás loco aquí. No, yo estoy más tranquilo. Pero bueno. Sí. Muy ruling. En 2014 yo andaba, ya tú sabes, en una goma. Pa, 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 pa. Ahí era diferente. Ahí era otro modo. Ahí era modo acelerado. Voy para allá. No hay que me frenes. Pero tú sabes que yo siempre creo que tuve una habilidad. No quiero decir de no ponchame, pero de como poder leer y no irme en blanco, en fado, como se van unos tigres. Como que están hablando... Hasta muchas veces hay que zapatiar rápido. Ajá, como de tú leer las situaciones. Yo te decía, no, pero aquí yo no soy bienvenido o esto no está para mí, déjame yo irme de aquí. Claro. Te lo comento porque yo no entiendo dónde es que tienen la cabeza estos tigres que están en la calle forzando mujeres. Claro. Y tú ves que como que le están hablando, están ahí como... Manito, que tienen un brazo al lado y te quedan la noche entera. Y te quedan en un brazo y se quedan ahí, ahí. Tú, mi hermano, tú no puedes leer que esas jevitas no quieren nada que ver con usted, manito. Real. Tú ves, gracias a Dios, dentro de hasta estando loco o no estando loco, eso lo pude leer y zapatiar. Real. ¿No entiendes? Tú no me preguntaste que como yo andaba. Y ya lo hago en comentarios porque sabemos que hay una... Hay una epidemia de tigres forzador en la calle. Rota la pregunta ahora. Eso es para esa gente que son un bobo. Ellos saben quiénes son y por dientes, que le forzan a las mujeres. Ay, ay, ay. Y está uno con la muchacha ahí al lado curándonos de ese panita que está ahí en force por dientes. Y le están curando de tiki. Ay, qué bobo. Y él sabe porque él lo está viendo. Él sabe. Él se sintió mal. Él se sintió mal. Pues él es panita de nosotros con TikTok. Cada quien tiene su estrategia. Ay, 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 ay. Pero él está hablando de una gente específica. Él está mandando un chinazo. Sí, sí, sí. Él está mandando un chinazo ya. Para cuando me mandan su chinazo. Pero eso está bien. Porque dentro del Buena Onda de Pacoal, tú sabes que Pacoal andalai donde sea que el chico, él manda su rango más pero muerto de risa. En la natural. Hágase una preguntita el otro. Vamos a rotarlo así. Una preguntita caliente. Bueno, el Carlos, ahorita yo te sentí como un poquitico tímido. Y como en un gaguerío cuando lo preguntaron. Cuando hablaron de lo de si tu mujer o no mujer. ¿Tú estás soltero o no? Yo soy un hombre comprometido. Claro. Pues está aclarado, ¿no? Lo quería aclarar y ya. Era la única pregunta que tenía. El anillo. Este tiene un anillo y todo. Estás forzando. Llame suave. Llame suave. Oye, eso me gusta. Te la vibra. Pero vamos a dar un giro 360 a la vuelta a manzana como estábamos hablando. Un top 5 de nuevo talento. Talento emergente. Que respetes y que has tenido la oportunidad de trabajar con ellos. O tenerlos cerca. Ok. Ok. No, no, no lo pongas a ninguno en orden. No, no. Sin orden, sin orden. No existe orden, perdón. No me está llamando. El mismo John Lee, ¿no? En general. ¿Estoy hablando de sus producciones o él como intérprete? El mismo Flaco. No sé si... Duro. A mí no me gusta usar el término nuevo talento, pero por lo menos... Emergente, que tiene tiempo. Ok. El mismo Flaco. M. Silverio, mi hermano, Manuel. Sí. Una máquina. Una máquina. Músico. Una máquina. Tú entiendas. Espérate. Ok, no, porque son cinco. Hay el nombre. No me gusta poner ningún huevo y dejar gente afuera. Es que cinco es muy poco, ¿verdad? Porque... Sí, porque... Sí, porque... Pero por eso cinco y cinco. Para que vayas a lo bien. Para que mire, ¿verdad? Está bien, está bien. Ok, menciona a Lino, menciona a Manuel. Bueno, hay un amigo de... Bueno, dos amigos de Lino, que para mí está muy duro. El Paul. El Paul es mío, pero el Jay. No quiero decir que es más mío, pero es más mío. Es más mío. Porque he hecho más coro con él a nivel personal. Jay, te llevo. John, te llevo. Paul, yo te llevo. Paul, también te llevo. Paul, te llevo más porque he hecho menos coro con el coro de coro. O sea, de ché. Real. De fundir con la vida y hablar. Y sonrisas. Y hacer coro. En la naturaleza. En la... Y déjame pensar. Meli, todavía le fue. Lleva como siete nombres. Bueno, cuatro, van cuatro. Es un bonus. Y un muchacho que se llama Liam. Estamos trabajando un proyecto de él que viene dure y sí, sí, sí. Yo lo he escuchado de One Direction, Liam. Pero va por ahí. Va por ahí. Va por ahí, en verdad. Va por ahí. El tipo de música que hace, más o menos. Sí, sí. Es lo mejor que el One Direction. Para que te clara. Lo digo así de tranquilo, real. Está viendo a Simon. Frena, a Simon Cowell. Para que te clara, real. Ahora van tus cinco. Mierda, me la pusiste en China. ¿Por qué? Ok. Vamos a ver. Mira, a mí realmente, yo no sé. A ustedes, a mí me gusta Valentina. Muy duro. ¿Valentina? Valentina. Y la están trabajando de una manera bien, bien, bien. He tenido el privilegio de escuchar dos o tres temitas por ahí. Por ahí, que me... Tú sabes. ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? Ah. No, no. 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 Valentina tiene un tema que no va a salir. No va a salir por ahora. Que estaba casi saliendo. Como que iba más o menos a salir. Que yo entiendo que la gente debería de pedírselo. Claro. Porque, Valentina, ¿cuál es el tema que el show y el show están hablando? Porque ese es su tema. No, no. Ese es el señor tema. El señor tema. Un reggaetoncito. ¿Qué es? Es un reggaeton, pero es perimental. Exactamente. Fue un hombre lo produjo, pero no lo colore, ya tú sabes. O sea, cuando flore más de mano, es una vaina apoteósica. Sí. Pero sí, mira, sigo. Mira, Valentina. El mismo Milo. Que Milo, el Milo le mete. Ese chamacito trabaja. Yo que lo conozco de ahí, sé que está trabajando como él. Tú sabes quién es otra gente que a mí me gusta, me gusta, me gusta full. Bigobling. Ey, el Bigobling. Ay, sí. Yo no sé por qué, pero él me la tripea, me la tripea pila. También, que ahora también me gustó el tema, que le doy su caco a ese tema dos o tres veces al día. ¿Cómo es que se llama? Es como maya. Es como maya. No, tú va con el problema de Durizo. Entiendes, entiendes. Ese pana realmente me gusta más que el diablo. Él incluso fue a mi casa los otros días y él como que cantó un chin allá con un grupito ahí, Ladyin, esa gente. Y no, y me tripeó, me tripeó el pana. Y ahora con este temita que ellos tienen, se burlaron. Y él, no exactamente. Y el video, realmente, la colorización que tiene, que lo trabajó Juanchi. Guau, es que es de 59. No, es cierto. Él lo tiene que decir porque él le ha dado mucho caco a la colorización de ese video. No, mira, que, oye, oye, mira, para que tú entiendas, te voy a hablar claro. Yo estoy viendo ese video, no me acuerdo con quién diablo era que yo estaba. No sé si era contigo, no sé con quién. Yo estoy viendo el video por primera vez y yo dije, no, loco, pero es que esa colorización está mortal. O sea, y me preguntan, ¿quién tú crees que hizo esa vagina? Y yo, loco, que el único que me llega a la mente tiene que ser Juanchi. Y cuando se acabó el tema, que sale a él, yo dije, no, pero es que yo soy brujo. Porque es que esa colorización está mortal, está mortal. Y para que le llegue a los colores, para que tú veas cómo son las vueltas. Tú sabes que el intro nuevo de la Natural Podcast lo hizo el mismo equipo. Es verdad. Caja 59, pero Frank Kelly, que es uno de los que trabaja con Juanchi. No, esas gente son duras a todos, esas gente son duras a todos. Aparte, yo lo conozco a él de hace mucho. De los tiempos que yo estaba full en el fitness y eso. Y él trabajaba fotos y vainas, así con gente. Y lo conocía de ahí. Y vi, mira, he visto el crecimiento de ese muchacho. Muy duro. Ya, yo creo que lo di. Me falta gente. Bueno, yo le doble. Me falta uno, me falta uno. La tira metí esta mañanilla ahí, lo metimos por la tira. Sí, claro. Me falta uno. Me falta uno. Mierda. Mierda, que yo soy real. Yo tengo que hablar claro. Yo soy fanático porque escucho los discos que hay por detrás. Porque son todos panamíos. Y realmente me gusta. Y eso, que no han salido ninguno. Y muchos se les ha tenido que quedar esos temas. Pero los mismos blanquitos. Los blanquitos, los locos, ¿no? Tienen temas satánicos, satánicos. Duro, duro. Es duro, duro. No, porque van a ver gente que son fieles seguidores de la iglesia. No, ya andamos en esa. Nosotros también somos heavy. Andamos en esa también. Respeten. Nunca satánicos. Ay, ay, ay. Nunca satánicos. Ellos se están curando. Yo me siento como en vibra. De verdad que sí. Si ustedes quieren disfrutar de este contenido, accedan a cada una de las plataformas de La Natural. La que les da el qué. Díselo tú. Ay, no, yo. ¿Cuál es el toque de La Natural? Ay, el toque. ¿Cuál es el toque? El toque. El toque. El toque. Vamos a decir que ustedes van a dar el intro. Tú da el intro de La Natural y después lo vas a dar tú. A ver los colores de cada uno. Señor, este es La Natural. Ok. Mierda, coño. Ahí te gusta. Pero el intro del video eso la mueve. No, como tú quieras fluye. Ahí te gusta una frase. Mierda. Tú puedes decir la frase que te gusta. Una frasecita que a mí me gusta. Ahí sí, guay. Ahí sí, guay. Ahí sí, guay. Son ellos, mi gente. Bienvenido a La Natural en vivo con el Pobo, el más fuerte. Aquí con el más flaco. Y en vivo la con el señor aquí de Presente. Si hay más. Pascual Sorrentino, un placer. Para cualquier información pueden llamar al 829-344-0017. Ya. Ya. ¿Le gustó el contenido? Díganme si le gustó el contenido. ¿Te gustó el show, el contenido? Él está, él está. ¿Te gustó el contenido, Pobo? Está bueno, está bueno. ¿Cuántos minutos va, mi gente? Bueno, 27. ¿25? ¿Con eso facturamos? ¿Facturamos? Ya facturamos con el simple hecho de que ustedes tuvieran aquí sacarán de su tiempo. Un t-shirt de World Famous. Mi inglés no muy bueno. Originario en la casa. Ray-Ban en los lentes. Ray-Bin, Ray-Bin. Pila de barba. La baila está chile. Un shout-out a la gente que son fieles al contenido. No lo piensen mucho. Esto fue en La Natural la que le dio el toque. Dilo conmigo. Ahí sí, guay. Son ellos. En La Natural.